Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí estamos de nuevo en Pro Evolution Soccer 2019. Después de que Cristiano Ronaldo haya ganado el premio al mejor jugador de Europa, nos toca seguir nuestro caminito. Estamos de momento en la primera jornada contra el Betis, y se hemos empalado, y hoy toca la siguiente, el siguiente partido que es contra el Huesca. Hoy se les de inicio. Sí, señor, otra vez titular. Sabemos que no salimos. A ver, información de mi equipo. Quiero ver calendario, resultados del equipo, estadísticas. No quiero ver, quiero... ¿Cómo puedo ver mis datos de entrenamiento, los dos preferidos, registros? Quiero ver... base de datos, supongo que será información de competición. Ahí lo tenemos. Quiero... ¿What? Campeonato de entrenamiento de equipo. No, quiero España. Quiero el Liga Española. Clasificación. Ahí lo tenemos. ¿El Huesca dónde está? Quiero ver dónde está el Huesca. El Huesca perdió por uno. O sea, no está nada mal. Máxima asistencia, nosotros como no hemos metido, o sea que estamos fuera de todo esto. Así que tenemos que intentar por lo menos aparecer en uno de esos dos listos. O goleadores o asistentes. Que mi objetivo siempre ha sido el de asistente. O el que quiero hacer. Ahí estoy. Qué máquina. Quiero hacer el asistente. No sé si lo conseguiremos algún día, pero bueno. Ese es mi objetivo o mis ganas. Que desaparezcamos ahí. Y seguro que aparezcamos. Yo creo que el objetivo de esta serie puede ser que alcancemos el mejor de Europa. ¿Lo dejaríamos ahí? ¿Vosotros cómo lo veis? Puede estar bien ahí. En plan... Soy el mejor de Europa, lo puedo dejar ya. Bueno, el campo del Huesca. Modesto campo del Huesca. Vamos. Vamos, Yago. ¿Eso qué ha sido? ¿Me puede explicar qué ha sido eso? No entiendo lo que ha sido eso. Pero bueno. Venga, Huesca. Tenemos que ganarle. Esto sí que tenemos que ganarle. El Betis ya era otra cosa, pero el Huesca... Ideal para un partido de estas características. Un historia imponente, dice, colega. Por si acaso acaban de unirse, esto ya ha comenzado. ¿Tienes aquel, Pelopunky? La defensa debe reflegarse. No lo he visto en ninguno de los partidos anteriores. Vale. Os siento que el Huesca juega, ¿eh? A través de la defensa. Ah, me ha hecho ahí un armado el juego. Lo he intentado controlar, pero no he podido. Vale. No, que no quería pasar eso. Quería pasar eso otra vez a la banda. Un paso en profundidad. Necesita por ganar, ¿eh? Gente, vamos a dejar la tontería. Vamos a enfrentarnos un poquito. Tenemos que ganar este partido. No podemos seguir empatando. Vamos. 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 ¿Qué hago? ¡Uh! Otro poste. No puede ser, tío. En la anterior partida, otro poste. ¿Y este otro? No puede ser. Estoy fuera de juego. Estoy fuera de juego. ¡Ah! No estaba fuera de juego. La tira floja por eso. Bueno, pues otro tiro más. Falta. Poste, gente. Poste. Y un tiro por lo menos a puerta que la paga el portero. No puede ser, ¿eh? No puede ser. Bebé, jito. Jito que entran los de Huesca, ¿eh? ¿Cómo presiona? Ah, no puedo llegar ahí. No puedo correr detrás tanto de la pelota. Me pasa igual. Buena ahí. ¡Uh! Pero. Sí, muy mal, muy mal pase. Pero bueno, por lo menos vamos a hacer una recuperación. Vale, mío. Tenemos a alguien delante. Vamos. La jugada que se está marcando por la derecha promete. Parece que sale de esa. Dentro del área. Joder. Lo dejo blandita, blandita. Para que la reventéis. Y nada. Justo delante de la portería y la falla. Pero qué desastre. Mal jugado, en mi opinión, ¿eh? Pacalazo. Muy mal jugado. Sí, señor. ¡Eh! Mía. Vamos a tranquilizar esto. Vale, vale. Tranquilidad, tranquilidad. Tranquilidad. Vamos. A fuera de juego. Vamos a recuperarnos. Nos quedamos aquí dentro. Vamos. Corre. ¡Oh, señor! Ya, joder. Bueno. Estamos jugando muy al centro, ¿eh? Al final voy a tener que empezar a meter ya a... A jugar a la ofensiva al 100%. Dejarnos del centro sin intentar hacerle no la jugada a nosotros. Marascarnos un Bale, como yo digo. Vale, no tenemos a nadie. Hombre, ya está bien. ¿Dónde estaba ahí? Hombre. Un poquito... No sé si se toca a pelir el balón, ¿eh? Pero bueno, ha hecho falta, ha hecho falta. Vale. Sí, por la juego. Vamos. Nada. ¡Oh! ¡Qué rabia! Cortar eso, por favor. Cortar eso. ¡Oh! 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 ¡Ostras, Yago! ¡Ostras, Yago! Si me hubiera metido una asistencia. Pero no, no hay forma de que me lleve una asistencia. ¡Joder! No hay ni una, ¿eh? Ni una de que me lleve una asistencia. A lo mejor no tiene que haber descubierto yo este. Buena ahí. Venga, mía. Vamos. Por dentro. ¡Joder, tío! Ah, he gastado energía. Venga, leches. Que debemos que pasar del empate, hombre. Me la ha hecho hasta a mí, ¿eh? Pensaba que me la iba a pasar. Si mantienen la concentración en el descanso para encarar la segunda parte con la misma intensidad, esto no se les acaba. Ningún equipo ha encazado un gol. Así que nos vamos cero cero al descanso. ¡Ah! Ya hemos empezado. ¡No! Estaba dándole a quitarle la pelota y se ha guardado el disparo. Recuperan la pelota. Esa no era mi intención, de dispararle desde tan lejos. Pero bueno. ¡Vamos! El nuestro, ¿no? De sobra, de sobra. Aquí. Mira. ¡No! Tan en profundo que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué pelotazo! ¡Ja, ja! ¡Cómo mola! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Qué rabia! ¡No! ¿Qué haces, rubia? El rubial es este... ¡Venga ya, hombre! ¿Cuántas veces tiras ya a puertas, chaval? Bueno, esa... Esa hay que reconocer que iba al centro. No he hecho nada, ¿eh? Venga, mira, mira el peluque. ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! Y hacia atrás. Muy bien. Muy bien ese despeje. No, 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 no. O sea, es que estamos... Vamos en empate, tío. Tenemos que ganar ya. Vale, fuera, 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 fuera. La he ido. No es fuera del juego. Ya no, ya no. A ver, sí. ¡Uy! ¡Ay! A lo mejor... ¡Venga ya, hombre! Estamos siempre en su campo, tío. Esto tiene que ser ya... Vale, este la ha ido. Este la ha ido. Tiene que ser nuestro, hombre. Bien, bien, bien. Tú... A los demás a mí, déjame tranquilo. Vale. ¡Ah! Sin mal control. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué buena vista! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Buah! ¡Vamos! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! Se lo ha parado todo el colega. Se lo ha parado todo. No, no quiere entrar, no. No, no. Mía. ¡Olé! Sí, señor, los rubiales. Usa guantando... Ya me aguantando contra él. Esto quiero verlo, gente. Quiero verlo. Quiero el control de la... Quiero el control de la cámara, gente. No, no, pero yo no quiero, quiero, quiero el, ¿cómo se puede cambiar? ¿Ha sido este? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Mira, 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 mira. Bueno, he caído del gilipollazo. Venga, vamos para adelante. Bueno. Golito. No es asistencia mía, no es gol mío. Pero, golito, en mi equipo. Golito de mi equipo. Ven, va, 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 va. Teníamos que ganar, teníamos que ganar este partido, estaba clarísimo. Vale, fuera. ¿Se ha ido? Se va el socio, socio. Sí, pues, acabo en su padre. Uy, te ibas a llevar una, ¿eh? Pues me ha dado, ¿eh? Puede agradecer el regalito, lo que les da una ventaja de 1-0. Mío. Fuera suya, ¿no? Sí. Apagamos nuestro. Vámonos. Aquí, aquí. Mío. Vamos, ahora sí. Me tiene cerrado, ¿eh? Vamos. Ahora sí. Vamos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero cómo se puede fallar eso, ¿eh? Cómo se puede fallar eso. Una ventaja de... Me ha sacado, ¿no? Y encima me saca, tío. Qué triste, gente. O sea... Encima me saca. Bueno, pues nada. Vamos a ver ya lo que queda de final de partido. Ah, no me fastidie, no me fastidie. ¿Qué es? Uf. Uf. Nada, ya está, ya está. Pita. Nada, para atrás. Y ya está. Tiene que pitar. Corre. La pita. Sí, sí, la pita. A ver. Minuto 92. Nada, nada. Ya está. Buena. Bueno. Hemos ganado por lo menos el primero. 12 tiros. 12 tiros. De ellos 5 a puerta. Yo no sé cuánto hacéis conmigo, ¿eh? Hasta que no marque gol. Esta es la putada. Que como no marque gol o no marque asistencia, estamos fuera. 0-1, ¿eh? Seguimos ganando. Ha perdido el Barcelona, ¿eh? Ha perdido el Barcelona y ha ganado el Atlético de Madrid. Sí, se sigue manteniéndose el Villarreal. Real Madrid, Atlético de Madrid arriba. Valencia también ha vuelto a ganar. Y nosotros estamos ahí séptimos, ¿eh? Séptimos, con los mismos puntos del cuarto. No sé contra quién nos tocará el siguiente. Pero ahí estamos subiendo. 48%. 2% más con nuestro técnico. No está mal. Último día de trasparsos. Supongo que no pasará nada. Dos jugadores nuevos se han unido al equipo. ¿Ok? El Celta de Vigo ha fichado dos más. No, no está mal. Secretario del club. Se ha anunciado el equipo del mes de la Liga Española. Y ahí no estamos, lógicamente. Madrid, Kroos, Suárez, Griezmann. ¿No está Messi? El Ter Steggert. Iñaki Martínez. Bueno, un mayo. ¡Oh! Del Celta, ¿eh? Ojito. Tenemos uno ahí. Ahí tenemos que aparecer también, ¿eh? Cielta de Vigo contra el Valladolid, ¿no? Sales de inicio. Perfecto. A ver, ¿cómo va el entrenamiento, gente? Pero esto va para adelante. Puntos de desarrollo. Yo no sé si esto... No sé si esto va para adelante o no va para adelante. No sé bien cómo va esto, pero bueno. Vamos a ver el siguiente, que es el Valladolid. ¿Cómo va el Valladolid? ¿Se puede ver? Sistema, no. Es un poco... A ver... Base de datos. Es un poco... Información de equipos. Es un poco... Mierda ver esto, ¿no? No, está abajo, ¿no? No, máximo de goleadores. Clasificación, ¿vale? Información de competición. Bueno, tenemos que buscar la española. Esto es un poco coñazo. A ver... Valladolid, ¿no? El Valladolid va con un punto. O sea, deberíamos de ganarle o por lo menos empatarle. Para estar más o menos ahí en la pomada. Así que... Tenemos que darle. La cosa es que no mejoramos al personaje. Entonces, claro... Es... Es una pequeña putada. Pero bueno. Vamos para adelante. Vale, Celta. A ver... Venga, esto tenemos que meter un gol, por lo menos, ¿eh? Este estadio ya es otra cosa, ¿eh? Ah, pero no, si es nuestro estadio. ¡Qué leche! Jugamos en casa. Esto ya sí o sí tenemos que ganar. Tenemos que salir a jugar a ganar. Como siempre, su resistencia es buena, aunque no es de extrañar. Y es que... La ocasión lo merece. Ya está volviendo otra vez para atrás. Sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Vamos. Vale, está que hay banda. Bien, bien, bien. Vamos. Vamos. ¿Entra? No, ya... Si no, pasas para atrás y vas a ir fuera. Eso lo teníamos muy claro. Estaba muy, muy cerrado ya. Estaba muy, muy cerrado. ¡Vamos! ¡No! ¡Qué lástima! Y, Vallago. Oye, los equipos tenían que haberme cambiado los informes, ¿eh? Tenía que haber cambiado los informes. Son muy claros los dos. ¡No! ¡Vamos! ¡Y ahí lo tenemos! ¡Oh! Tío, no me voy a llevar una puñetera asistencia, tío. No me voy a llevar una puñetera asistencia. Y mira que lo intento, ¿eh? Mira que lo intento. Pero no, no hay forma de conseguir una... Una asistencia. ¿Y algo de aspas? No, de cabeza, no. Ya tienes que jugar más con el pase en profundidad. ¿Vamos, Yago? Nada. Me la ha hecho ahí delante de mi cara, ¿eh? Buena defensa ahí. Buena defensa. Pues que saques de banda tienen, tío. Todos en el juego. A ver, no puedo estar echando abajo. Vamos para arriba, poquito a poco. Afuera, fuera, fuera, fuera. Muy buen corte. Estaba muy bien colocado. Habrá la bombea fuera de peligro. Pero cógela, ¿eh? Vaya trasiego está moviendo en esta frontal. Sí, dado que los jugadores están bajando más para recibir el balón. Están complicándole mucho la vida a la defensa, porque tanto movimiento hace muy difícil, pero muy difícil, y alivinar a quién marcar en cada momento. Ojito, que aquí llevo varios, ¿eh? Nooo. Bueno, venga, vale. Vamos. ¿Corne? ¿Penalty? Qué fuerte. Estaba dándole ya, ¿eh? Habéis visto abajo a la derecha la barrita de disparo. Y se ha puesto a controlarlo con el pecho en vez de darle de primera. Cuando no sale lo que yo... Ay, por un pasito. Buena. No, no, no. Imposible. Jugaban muy bien. Tienen una defensa muy, muy, muy retrasada. Y juegan bastante bien ahí. Macho. Pasa ya. ¡Oh! Me cago en todo, tío. No puede ser. Otro gol fallado. No puede ser. Otro gol fallado. Otro gol fallado, gente. Otro gol fallado. Vale, mía. Mira, ahora sí. Me pongo por delante del Nacho. Para que me haga falta, si quiere. Bot. Tres. Que tengo esto también del... Pelotazo en largo hacia delante. Mío. Joder. Cómo me... Entonces siga, vamos Vale Vale, ahora sí, vamos Venga ya, hombre, por Dios Venga ya, hombre, por Dios Me estoy disfondando para nada No puede ser, tío, no puede ser No puede ser Vamos Si no avanzáis es muy complicado Si no avanzáis Nada, me ofrezco aquí en la izquierda Y nada, bueno Seguimos Una lástima, eh Una lástima Pero yo intento hacer lo del Yo intento lo de la asistencia Pero no hay forma, gente No hay forma, ¿vale? Un amigo aquí Vamos Vamos No vaya para atrás Para el juego Ahora Tío Pasa aquí, anda Ala, vamos a tirar Me cago en... No puede ser, tío No puede ser Que tengamos tan mala suerte Ah Ya a tirar Por tirar Ah, como me ha emburreado ahí Como me ha emburreado ahí ¿Cuántas veces se tira ya a puerta, tío? No hay forma, eh Grandísimo control Desde ahí es el sitio Para poner un centro Bueno Buena ahí Venga Tengo que marcar un gol Un gol en existencia Algo Algo que me dé puntos, tío Necesito puntos ahí ¿No? Así que es bastante habitual Ver ese tipo de jugadores Parece que sale de esa ¿Qué hago? Trata de colarla Entre la defensa ¿Entra? ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! Es increíble Que haya conseguido llegar Increíble Parecía un gol cantado Pues si es que es así Todos los goles Son cantados en mí Venga, uno más Ahí vamos Dios, ahí Vito como iba Un puto bus Vale Otra vez Lo mismo Sacamos al defensa Y cuando arranque Arrancamos nosotros Gol Vale No es mío Qué resistencia, cabrón Bueno, Yago Vámonos Golito ahí Golito ahí Uy Estoy presionando ahí Estamos haciendo Más labores de defensa Que otra vez Bueno, Yago Tiene que ser el pichichi del equipo ¿Lo ves aquí? ¿Cómo me joden que me burreen, tío? Venga ya ¿Cómo le ha dado ahí Con el talón? ¿Cómo ha sido ese pase? Venga ya Vale Ya está Ya está Se te da un volto y quita acá Julio Julio ¿Vamos? Qué espectacán por aquella banda, tío Con los centros más buenos que pongo yo Y esta gente no se entra Este tiene que ser conmigo ¡No! Vale, 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 vale Acabaya Es que me la quiero preparar Supuestamente yo puse Que la pierna buena mía Era de la derecha Y no quiero tirar desde la izquierda Parece que el planteamiento defensivo No es otro que la superioridad numérica Sí, pero a baja parte en tu campo Conlleva otros peligros Que tienes en mente, Julio ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! Venga, vamos Vamos, vamos Ya cuando la tenga yo Intentaré hacer la jugada Yo solo ¡No! No me voy a esperar Que me iba a salir ¿Qué hacéis? ¡Ah! Y voy a intentar cortar el pase Pero no he podido Nada, nada Va afuera, va afuera No me fastidies que llega Llega Bien Vamos Ahí no me toco Yo en medio ¡Ahí lo tenemos! Sí, señor Ahí lo tenemos, gente ¡Por fin! ¡Dios santo! Por fin Primer gol De la liga Después de no sé cuántos mil tiros Por fin Primer gol Tercer partido Menos mal Ya está bien, hombre Era más complicado ya que nada Bueno, ahí ¿Vamos? Se va a esperar hasta el último minuto Para Para que tuviera el defensor Enfrente, tío Ya está Ya está Da igual, da igual Minuto 87 Gol mío Con eso Me vale, gente Ahora sí, ¿no? ¿Quieres nota? Un 7 Yago Aspos como siempre por delante mía La estrella del equipo, gente ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esta vez 2-0 2-0 El Barcelona ha vuelto a perder Interesante Madrid no sale El Atlético de Madrid ha ganado El Madrid creo que ha No, no No sé ¿Qué ha pasado ahí? Supongo Supongo que habrá ganado también ¿Vale? Pero nosotros quedamos quintos, gente Quintos A dos puntos Estamos empatados Con los tres Con los dos delanteros Y estamos ahí A dos puntitos del Madrid Y dos puntitos del Atlético de Madrid Estamos ya Muy muy vencidos Ojito 51% De confianza en el técnico Ya tengo más de la mitad Y no sigo subiendo de habilidades No entiendo bien Anuncio de convocadores De su selección nacional Ojito España ha anunciado su convocatoria Para la partida internacional Mixta Lamentablemente No estás en la lista Ay, qué rabia, tío Algún día Algún día iremos con España Bueno, la siguiente partida Será contra el Girona Sale de inicio Sí, señor Contra el Girona, gente Estamos ahí A ver cómo vamos de clasificación Información de competición A ver, España Liga Española Vamos a la clasificación Así que ya hemos visto El Girona, ¿no? El Girona No lo veo Girona El Tiene cuatro puntos Al décimo primero Cuatro puntos, ¿eh? Si nos gana Si nos gana Se pone a siete, ¿eh? Se pone a los mismos puntos Que nosotros O sea, que sí o sí Tenemos que ganarle Máximo gola ¿Cómo vamos? Vale, Diego Aspas Ahí estamos Diego Aspas Logotka Cada uno Hemos metido prácticamente un gol Creo que tiene que haber Alguien más de nuestro equipo Puede ser No hay ninguno más de nuestro equipo Así que estamos a un tiro todos Griezmann va cuatro goles, gente Cuatro goles Casi nada Y Asistencia no tenemos Absolutamente nada, ¿no? Y Aguaspas Y Fernando Nosotros en Asistencia Ni aparecemos Ni se nos espera Bueno Pues nada, gente Vamos a seguir dejando por aquí En el siguiente vídeo Iremos contra el Girona Así que nada Espero que os guste Como siempre digo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao